Hola, buenas, mi nombre es Macarena Barra Muñoz, soy la nueva Ceremi de minería de la región de Antofagasta. Soy trabajadora social con un máster en estudios de desarrollo en la Universidad de Melbourne, Australia, en donde focalicé mis estudios en ecofeminismo y también tuve contacto con expertos internacionales con respecto a los estudios comparados de este activismo en distintos países del globo, como Canadá, Australia, Perú, Chile, etc. Asumo hoy día este hermoso desafío, este compromiso para implementar las políticas públicas y el programa de gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, acá en la región, relacionados con las temáticas de minería. Además del trabajo que se requiere realizar con la pequeña minería, con la industria en general y siendo una industria también sustentable, tanto con los bienes naturales como con las comunidades. Asimismo también implementar políticas públicas que vayan en beneficio de nuestra región con respecto a temáticas de la disminución de las brechas de género, para dar las oportunidades a las mujeres en esta área de producción. Y esta base es un servicio, una seremia, abierta al diálogo para la mejora de la calidad de vida.